Buenas tardes a todos, esto es Bloodbeat España y hoy tengo el honor de presentaros al caballero legionario YT Track Preppers, el preparador oscuro. En su canal aprenderás a fabricar de todo de forma sencilla, te enseñará los mejores trucos casero, soluciones sencillas, creativas y artística. Para mí, el MacGyver español. Con todos ustedes, el preparador oscuro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!